¿Qué es la problemática de la mujer emprendedora? Me parece muy interesante y sobre todo que se conoce la problemática de la mujer emprendedora. Excelente, porque nos va a ayudar bastante a que nosotros continuemos con nuestro proyecto. Ellos están viniendo del Valle de Santa Rosa, de Paraíso y para que gustosa de colaborar con ellos. ¿Qué tema les interesa más de todo el debate? La problemática que han tocado es con respecto a la formalización de estas pequeñas emprendedoras. Esta iniciativa de convocar a todas las mujeres emprendedoras de la provincia de Guaura, donde hemos podido manifestar nuestras inquietudes, los obstáculos que tenemos para la formalización. Cada uno tiene diferentes tipos de negocios, tanto en la municipalidad de Guaura, en la SUNAP. Los problemas, los pros y los contras que tenemos para la formalización de nuestros negocios. Yo tengo acá un negocio, yo solamente estoy cumpliendo otras, de repente hay otros proyectos y me interesa. Me parece muy interesante porque yo creo que ahora es el tiempo de las mujeres, no por el sentido de, ¿cómo se llama?, de simplemente aparecer, sino que buscamos ser parte de nuestra economía. Hemos sido siempre parte de la economía, pero como que no se ha tomado en cuenta la mujer. Yo creo que ahora es el momento, ¿no?, de hacernos presente. Para que yo también estoy formando mi pequeña empresa, que trabajo en artesanía, y para mí es muy importante, porque nosotros las mujeres también debemos salir, ¿no?, saber formar nuestra pequeña empresa, ¿no?, que para mí es muy importante. Yo me agradezco a todas las mujeres y podemos. Sí, el taller que habíamos programado, con apoyo de la doctora Marianela Junco, que representa a la Asociación Civil Trabajo Formar, ha sido muy entusiastamente que ha sido un hecho. Hemos tenido la convocatoria que esperábamos. En ese momento estamos ya formando, se han formado los grupos para llevar a cabo las conclusiones y nuestros panelistas están, este, interrelacionándose con ellas, ¿no? ¿En qué temas ha girado este tema? Ah, la mujer emprendedora, ¿no?, y las oportunidades que tiene. El tema de préstamo, como Caja Municipal Suyana, Cree de Mujer del Obispo de Guacho, la Cámara de Comercio, cómo constituir una empresa, y el licenciado Herminio Fernández, funcionario de la Municipalidad Provincial de Guaura, respecto a licencia de construcción. ¿Y con por medio de cuántas mujeres tenemos? Treinta. Treinta mujeres era el objetivo que nos habíamos trazado. Ahora, este es el primer paso en el marco del 8 de marzo, pero ¿se va a dar continuidad el proceso de trabajo con ellas? Bueno, sí, lo vamos a contemplar, ¿no? Esta es una primera apertura que tiene la Cámara, respecto a este tipo de actividades. ¿Y qué opiniones se han recogido en forma a este tema del trabajo? Bueno, en este momento están haciendo las conclusiones por grupo, pero ha habido mucho entusiasmo, han participado activamente en todo el desarrollo del taller. ¡Gracias!